Fraternidad Folclórica Tomás Central Fraternidad Folclórica Tomás Central Fraternidad Tomás Central Fraternidad Folclórica Tomás Central Fraternidad Folclórica Tomás Central En mi ser chusella, en mi vida, baila por favor, baila ¡Bala! 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 ¡SPIRO intriguing! ¡Bala! ¡Bala! ¡Bienes de aquí! ¡Bienes que te conocí aprendí algo inferiño! Mis poemas mis tempos mi canto es para ti ¡Eres la mujer que amo! ¡Eres tu, mi compañera! Vamos a quitar, vamos a saltar Vamos a quitar, vamos a saltar Simplemente, DJ Alcanto Hoy te triste estoy, como tanto te he escuchado De un amor imposible, que el romance va a lograr Aquel vallando de tierra y sol, me enseñó a bocas en amor Aquel vallando, mamá, que el cielo fue más que un peor La fuerza que no se apoderó, fue la que luego lo traicionó Hoy todavía se llena el aire, a la Lorena llorar de amor Por aquel vallando Grito de guerra a los tomás, hoy fui yo danza ancestral De energía para bailar, danza y plumas para asombrar Somos todas, de tu libertad Fraternidad, tomás central Entre las montañas va, río, tierra y calor Envuelve mi pecho, nostalgia, suspiro y amor Cuando recuerda mi corazón Cuando recuerda mi corazón, late con fuerza, con emoción Viaja a mi mente, ¿dónde estás? Luna de amor Cuando recuerda mi corazón, late con fuerza, con emoción Lanzando todas, te encontré por ti Por ti volveré Te lo juro Mi alma guerrera Mi alma tubas Santambo, comita linda Simplemente al canto Bailando los lobos y monos y vila Bailando los lobos y cruce amor Esa sensación de verte cada día Fue enamorando este corazón ¡Ja, ja, ja! Ella es el que está Como las flores del campo y su corazón Como el aurora de un nuevo amanecer Como el sol al despertar